Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. La UNCE dio inicio a su ciclo lectivo mediante un acto de bienvenida a los alumnos ingresantes y los que continúan su cursado en este 2016. Estuvieron presentes las autoridades universitarias y los presidentes de los centros de estudiantes quienes ofrecieron unas palabras de bienvenida a los nuevos alumnos. La rectora de la UNCE se refirió a este momento de la comunidad educativa. El futuro que también es presente para ustedes y que sin duda alguna va a ser mañana desde la posición de un título, pero también desde los valores que puedan construir en el ámbito de esta universidad. Siempre quienes me acompañan y que están hoy en la gestión de la universidad y también en la gestión de los asuntos estudiantiles como los presidentes de los centros de estudiantes, decimos que cada uno de ustedes seguro que va a tratar de encontrar en las aulas, en el patio, en los laboratorios, en el polideportivo, en el comedor, los ambientes propicios para poder ser, para poder hacer y para poder tener todo aquello que ustedes anhelan y por eso es el lema que los acompañaremos a lograr esos sueños que pueden tener en sí. Para nosotros hoy es una celebración y queremos ser los mejores anfitriones para recibirlos. Es una universidad pública, gratuita y que les va a permitir a ustedes poder encontrar en ella eso que uno siempre habla y que le tiene que dar el sentido más amplio que debe tener el término, que es el de inclusión, el de inclusión social desde la educación. Se realizó una capacitación sobre el sistema SIU Guaraní, esto es un sistema de carga de datos de alumnos y docentes que se utilizan en las universidades. Dialogamos con su capacitador, Fernando Martínez, proveniente de la ciudad de Bahía Blanca. Guaraní, que venía desde una rama anterior, el Guaraní 2, era un sistema implementado en una tecnología diferente a la que estamos capacitando ahora. Guaraní 3 es un sistema 100% orientado a una arquitectura web que puede ser disponible desde cualquier navegador por parte de los administrativos y también de los docentes. Y como es un cambio tecnológico grande, estamos viajando por el país capacitando a los distintos técnicos en las universidades. Hay universidades como Santiago del Estero o anteriormente la Universidad de Cuyo que nos han prestado las instalaciones para hacer extensiva la invitación al resto de las universidades del país que quieran tomar parte de esta capacitación sobre cómo está implementado el sistema y fundamentalmente cómo personalizarlo, modificarlo para adaptarlo a las distintas necesidades puntuales de cada institución. Y en Santiago del Estero es una experiencia hasta el momento altamente positiva para nosotros porque han sido los primeros en centralizar bases de datos y hasta ahora venimos muy bien, pero queremos extender el conocimiento que tengan sobre el sistema para que puedan adaptarlo mejor a las distintas necesidades que puedan ir surgiendo. Con motivo de conmemorarse el Mes de la Mujer, la Secretaría de Extensión Universitaria organizó una mesa panel sobre las mujeres en la historia santiagueña. A cargo de la doctora María Mercedes Centi, la licenciada Alicia Kebel y el doctor Ernesto Pico, los especialistas repasaron las personalidades de estas destacadas mujeres. El PEM de la UNCE convoca a docentes a presentar proyectos de capacitación para adultos mayores. El programa en su primer mes, digamos, de trabajo recibe intereses, demandas, gustos de la gente, que puede ser gente mayor y también gente de la mediana edad y muchas veces jóvenes que vienen a ver qué alternativas, qué propuestas, qué estrategias les brindamos para esto de dar lugar al aprender a lo largo de la vida. No son carreras, son propuestas abiertas. A partir de eso nosotros también convocamos a docentes, que pueden ser de la universidad o de fuera, a presentar sus proyectos, que pueden ser proyectos de cursos, talleres, pero también desde el año pasado nos ha dado muy buen resultado hacer proyectos de extensión universitaria. Esto nos da lugar a proponer alternativas diferentes, atractivas, en las que las personas se incorporan con mucho interés, con muchas ganas y sobre todo dar lugar a esto de hacer posible la inclusión de las diferencias, la inclusión de la diversidad, esa diversidad de intereses, gustos, posibilidades. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Les agradecemos por acompañarnos y los esperamos en la próxima emisión de Info 11. ¡Gracias!